El Congreso podría crear la Intendencia Nacional de Transporte para reforzar los controles en buses y el subsidio. Esto a propuesta de diputados del bloque Convergencia. Ante los constantes accidentes de buses, varios diputados propusieron incrementar los controles. Para ello, plantearon una iniciativa de ley que busca crear la Intendencia, reemplazando con ello entidades como la Dirección General de Transporte. Generar una política nacional de transporte público que abarque al conjunto del territorio nacional, ponga en concordancia a las municipalidades y a todos los servicios municipales e intermunicipales que fueran a crearse eventualmente. Y por lo demás, vigilar porque haya, sobre todo para la ciudadanía, un buen servicio. Al mismo tiempo, se buscaría que esta Intendencia verifique los aportes y el uso de los millonarios subsidios que recibe la Asociación de Empresas de Autobuses. Este subsidio solo es absorbido, según nuestras investigaciones, por el 43% de las unidades rojas que están circulando. Y además se presta a una serie de investigaciones que la misma Procuraduría de los Derechos Humanos ha realizado. De ser aprobada la iniciativa, se buscaría incrementar las sanciones contra quienes incumplan la regulación en el tema de transporte. De ser aprobada la iniciativa de transporte.